Manuel Núñez, concejal de Cultura, ha presentado la programación cultural del mes de octubre en la ciudad. Ha comenzado hablando de las exposiciones que están programadas. Voy a comenzar, redondando un poco en el aspecto expositivo, son dos las exposiciones que vamos a mantener durante este mes. Sigue manteniéndose la exposición Nudos, de Elena Aparicio, que está en la sala frente a la Iglesia de Santiago. Y en la sala de actividades temporales, que está ahora mismo opuesto a la colección de la Casa de Cultura, o posteriormente pondremos una exposición de fotografía hiperrealista a cargo de Rubén Ortiz. La verdad es que, cuando digo fotografía hiperrealista, no quiere decir que sean una fotografía como muy veraces y tal, sino que son una fotografía retocada hasta el punto de darle o entroncar dentro de las vanguardias que se llama lo que se llamó el realismo mágico, o lo que se llama el realismo mágico dentro del hiperrealismo. Son fotografías retocadas. Es una obra muy interesante. Yo creo que va a dejar a la gente indiferente y va a ser lo suficientemente atrayente, como para que el público que circule por la calle entre a visitarla, porque va a ser muy atractiva. Por otro lado, la música también tiene su protagonismo con tres conciertos en este mes de comienzo de curso. Son tres conciertos, porque uno de ellos es este mismo sábado, que es la misa flamenca en honor de nuestra patrona, la señora de las Cruces, la Virgen de las Cruces, y luego en la Casa de Cultura para los conciertos. El primero será el viernes 21, un concierto didáctico a cargo de la Agrupación Musical Bernaldez, y está organizado por Universidades Populares y la UPE, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Y el otro concierto será un concierto de saxo, percusión y piano a cargo del trío Alhambra, que será también en la Casa de Cultura. Todas estas actividades son de entrada libre y tienen lugar a las nueve de la noche. La actividad principal será el teatro, con un total de cinco representaciones en el mes. El foco principal de este mes de octubre se va a centrar, como hicimos un poco el año pasado, en las representaciones teatrales. Van a ser, en principio, cinco representaciones teatrales. La primera será el viernes 14, con la obra de Teatro Mamá, de la compañía La Diosa Cómica, entra dentro de las actividades organizadas por el CEDRAMA, que patrocina la Junta de Extremadura. El sábado 22, los azares del verano, de la compañía La Porciúncula. Esta es una compañía de teatro amateur, pero, bueno, tiene una trayectoria ya muy larga, y no me cabe ninguna duda de que será una obra de suficiente nivel. Y luego, posteriormente, tres representaciones, como hicimos el año pasado, de don Juan Tenorio. A cargo del colectivo de Tirambo, la adaptación de la obra y la dirección de la obra corre a cargo de Damaso Giraldez, creo que es conocido por todos vosotros. Me imagino que, antes de las representaciones, os convocaremos también para que Damaso dé su óptica, dé su visión sobre los trabajos que le ha costado volver a montar esta obra que ya hicimos el año pasado. Las representaciones de don Juan Tenorio serán, comenzarán el sábado 29, a las 9 de la noche en el Imperial, el lunes 31, perdón, sí, el lunes 31, a las 9 de la noche también en el Imperial, que es la obra, hombre, el día clave, que es la noche de difuntos, como tradicionalmente se ha revinido representando en España la obra de don Juan Tenorio. Núñez ha querido recalcar que la cultura es algo esencial en la vida, de ahí la amplia programación cultural. Ya sabéis que yo soy un defensor de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Creo que un pueblo que pierde su cultura pierde de alguna manera su identidad. El proceso de globalización actual nos está llevando a celebrar algo que nunca ha sido representativo de la cultura española, que es la noche de Halloween, yo no sé, es decir, el proceso de globalización nos lleva a tratar como una noche de fiesta, lo que son las noches de nuestros difuntos, el honrar a nuestros difuntos. Y tradicionalmente en España la noche de difuntos siempre se ha venido celebrando, honrando a nuestros difuntos, con la representación desde que Zorrilla escribió la obra. Es una obra, ya sabéis, romántica, de muy difícil representación, de muy difícil montaje, pero tradicionalmente desde que Zorrilla escribió la obra se ha venido representando don Juan Tenorio, en un poco en honor a nuestros difuntos, por lo que supone el arrepentimiento incluso después de muertos, que el arrepentimiento de tus amados contribuya de alguna manera a tu propia salvación o a tu propia liberación. Es decir, una tradición tan española como esta realmente se está perdiendo frente al proceso de globalización en el que nos encontramos inmersos. Nosotros creemos que un pueblo debe mantener su identidad. Todas las obras son de entrada libre en el Teatro Imperial. También se han planificado varios talleres para niños enfocados a promocionar la lectura. Siempre son talleres dirigidos a niños con objeto de iniciarlos en una actividad tan lúdica, tan divertida, como es el amor por los libros. ¿Cómo se logra el amor por los libros? Bueno, yo recuerdo cuando yo era pequeño, bueno, que comenzabas leyendo TVOs, y me acuerdo un anuncio que había en televisión que quien lee un TVO acaba leyendo un libro. A mí me resultaba cierto. Todo el que esté interesado puede inscribirse en la biblioteca o en la Casa de la Cultura de Don Benito.